Bueno, saludo acá don Josimar, ¿todo bien? No, pura vida, gracias a Dios. Felicidades, yo sé que se lo dije al profe, te lo digo a vos, no lo pueden decir, pero ya esto está cocinado, Josi. Bueno, bien, gracias a Dios, ojalá que el equipo, los próximos torneos venideros no tengamos estas necesidades, estos sufrimientos, este estrés, que hagamos las cosas de la mejor manera para estar más bien pensando y soñar en grande, en clasificar. Con el tema del estadio para entender, porque ayer, de hecho nosotros, bueno, ayer esto va a salir martes, pero el día que sacaron lo del estadio, de hecho fuimos los primeros después de ustedes en tirarlo, estábamos pendientes, ¿el estadio va a ser aquí o va a ser en otro lugar? No, aquí, aquí. O sea, va a ser como una remodelación. Sí, sí, tenemos demasiado espacio, pues ustedes ven. Sí, sí, demasiado, porque pierden como mil personas por campeonato con los árboles, Sí, 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 bueno, ahí la gente disfruta, está visto. El palco, el palco verde. Hamaca. Sí. Hay otros estadios que tienen el palco de pie, nosotros tenemos palco de hamaca. Mira que lo dijiste vos, porque después dicen, eso es de Fenéticos, de Heredia, no sé qué, ¿verdad? No quieren heredia. No quieren heredia. No, no es cierto, mira que vos sos emblema. Yo quiero muchas heredias también. No, no, yo soy de todos. Y también siempre los veo y yo sé que les tiran por eso. Sí, pero vieron que es raro, porque invitamos a gente y, ay, no queremos ir, ay, no sé, pero bueno, no importa. El punto es, aquí va a ser la remodelación y cuándo, o sea, no sé si es un plan de, porque yo también lo digo, y ahí sí defiendo Heredia, jode mucho con la vara de que mil años del estadio, pero realmente es muy complicado ser un estadio. Es más, y te lo digo, para Zapriza y La Liga va a ser todavía más complicado, porque primero me parece súper bien la idea de 7500, 8500 acá, pero para Zapriza o La Liga ser un estadio, 25 mil personas, es el triple, cuádruple de gastos, ¿verdad? Pero, 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 ¿cómo están los planes? ¿O es ahorita una maqueta, un sueño? ¿Todavía eso no se ha atrasado? No, hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Ya está la maqueta, hay mucho, hay mucho por, ya se adelantó bastante, ahora hay un par de temas ahí que, que hay que seguir trabajándolos, pero yo creo que es un sueño. Todos los guanacastecos, no solo, no digo nicoyanos, porque eso sería un sueño para todos los guanacastecos, tener un estadio del primer mundo. Sabemos que La Liga tiene un estadio muy bueno, mundialista y todo, pero sería el estadio de Nicoya un estadio del primer mundo también, ¿verdad? Entonces eso lo ilusiona a uno, y bueno, vamos a seguir luchando, ¿verdad? Yo cuando vine acá, dije, entré por acá, por esta puerta, e iba caminando, aquí uno entra al cerro, se va por allá y llega por allá, iba a hacer ejercicios, y estaba entrenando la EG en segunda edición, y yo dije, no, yo voy a ayudarles a estos muchachos, ya, ya no estaba ahogando, y sin embargo jugué como dos años más, fui campeón, torneo de apertura, y dije, yo siempre soñé ver este equipo en primera edición, y yo creo que ha dado mi granito de arena para, para disfrutar lo que usted vivió hoy aquí con la gente, la forma del trato, como los tratan a todos, ¿verdad? Y, y ojalá que se mantenga por muchos años más guanacastecos en primera edición. La última, lo mismo que le dije Horacio, tienes que portarte mejor en las conferencias y en la cancha, porque si no van a pasar la mitad del torneo expulsados y, ¿verdad? Y se complica la cosa, así que portarte mejor. Sí, sí, yo, vaya, yo le... Ahora dijiste en conferencia, no, no, no voy a decir nada, bueno, pero lo desaparece, y yo, vaya, ya lo dijo al final. Sí, sí, pero es que yo le voy a decir algo, vea, yo estuve en Heredia, estuve en La Juela, y esos equipos son un poco más respaldados porque mediáticamente son, son más, obviamente, más grandes, más aficionados, un montón de cosas, pero cuando uno está en un equipo como este, uno trabaja y lucha demasiado para que venga un árbitro y le pita un penal que no es verdad, entonces eso es lo que lo frustra a uno y lo que duele, pero no, 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 siempre son seres humanos los árbitros y se están para equivocarse y yo sé que no lo hacen a DRE, ¿verdad? Esperemos, pero, pero siempre vamos a defender a muerte a mi equipo. Y te digo, tienen lo más importante, ni te hablo de jugadores ni cancha, afición, porque solo hay cinco o seis equipos con verdadera afición, los demás están intentando, luchando, pero yo creo que ustedes tienen, ese es el ADN más importante, porque hoy este ambiente fue de primera y de primera no se van, así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, mami, muchas gracias por estar por acá y ustedes saben que esta es su casa y como le dije antes, siempre los veo, yo veo todos los programas. Bueno, ocupamos un herediano si querés ir de vez en cuando a defender heredia. No digas eso porque eso es para problemas también. No, 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 a ver, es que la gente, estamos en una, somos muy cristalinos ahorita, ¿verdad? Y la gente cada tres días se enoja por algo diferente, pero, a ver, la gente tiene que entender que el futbolista o el dirigente es profesional, o sea, al final, vos sos herediano de CEPA. Yo le voy a decir algo, hace 15 días vino heredia y les metimos cuatro, yo era el más feliz, pero yo heredia lo quiero mucho, la afición me trataron demasiado bien y espero algún día, ¿verdad? Porque también uno tiene que soñar también en salir, como directivo, gerente, lo que sea, estar en heredia en algún momento y vas a tener un herediano amigo que te va a querer. Sí, sí, para que llegue algún panelista, pero bueno, don Josimar, muchísimas gracias. Fuera ya, mi hermano.